Hola amigos, estamos aquí de regreso en B4 Vintage Gaming Y bueno, el día de hoy es solamente para hacer un pequeño y rápido unboxing de un juego muy peculiar Mighty Switch Force Collection Lanzado por Limited Run Games este mismo año En su versión normal, creo que es buena versión de colección, pero bueno, no la pudimos hacernos de ella Y bueno, lo interesante de esta colección es que estos son juegos de Nintendo 3DS Son cuatro juegos, que es Mighty Switch Force, el original, Vainilla Mighty Switch Force Hyperdrive Edition Mighty Switch Force 2 Y Mighty Switch Force Academy Todos desarrollados por WayForward, conocidos por la serie Shantai Y bueno, como les decía, había una versión creo que de colección, pero bueno, no me pude hacer de ella Entonces es que esta va a ser la unboxing de la versión regular Les muestro esto porque así es como venía el paquete de Limited Run Games Últimamente están sacando como una especie de revista aquí, maltratado por aduana por cierto Que es como estilo Nintendo Power, Limited Run Club of Fun Con alguna, con especial como de juegos de WayForward Como pueden ver aquí, bueno, juegos cancelados por Limited Run Games C.O. Drifter, Shadow Complex, Shantais, etc. Vienen ahí varios jueguillos Este número 100 ¿Cómo va el numerado, no? ¿Cuáles fueron los primeros? As Wonderworld, Dragon's Trap Hasta por ahí este, por el medio South Sand Sanctuary Dust Wacamelee Y así, ¿no? Hasta Iconoclast Hasta Blasphemous Y bueno, otros ahí Entonces, pues voy a que vean un poquito la historia de la numeralia Como ven todos los juegos de Limited Run Games bien numerados Este es el 60 de Switch Número 60 Y bueno Hablando de Mighty Switch Force Es una gran serie Es como una especie de platformer, de puzzle Donde está switcheando, precisamente por el nombre Este Básicamente como dos entes O dos realidades Donde algunos objetos están enfrente Algunos atrás Se trata de que tú eres un grupo de policías Que trata de Regresar a la cárcel Pues a estas niñas o chicas Cute Este Que se escaparon Y bueno, es un juego bastante divertido Como siempre Pues Limited Run Games Trae su tarjetita Este es el número 10 De la colección Mighty Switch Force Collection Y trae, pues bueno Ahí a veces hay 2, 3, 4, 5 Por juego Son coleccionables Pero bueno Vamos a abrir el juego Vamos a hacer esto por acá Rápido Realmente no va a haber mucho que encontrar Solo quería hablar un poquito de juego Porque creo que vale la pena Y vamos a ver Qué es lo que contiene Este, también Pues comentarles por ahí Que Bueno Ahorita está El lado de Switch La mayoría de los juegos que salen Son a preventa Salvo ediciones limitadas O especiales Entonces eso nos permite Que sea mucho más fácil Conseguir los juegos en Switch O Que los juegos que se salgan Por el Modelo regular De Este Delimited ROM Donde es un tiraje Bastante limitado Tienes apenas unos minutos Para comprar Y si no compras Pues te pasas Ya vale Entonces Qué bueno que se acaban Este otro esquema Con los juegos de Nintendo Switch Que ahorita ya también Se implementó En los juegos de Playstation 4 Este Para No batallar tanto Con Con los juegos ¿No? Y bueno Pues ahí estamos Ya quitando el celofán Como dice la portada Pues tienen los cuatro juegos O las cuatro versiones Digamos Y bueno Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo rápido Pues básicamente Como ven Está muy bonito También La Contraportada Que ahí tiene Con una ilustración Con las chicas Y las policías ¿Verdad? Switch Force Es pues como Unidades de policía Aquí está el cartucho Y este Viene con un pequeño manual Qué bueno Porque ya últimamente Las versiones de Limited Run Games No tenían nada de manual O tenían un manual muy feo Y al menos Este sí viene Todo color Con algunas instrucciones Así es como Antes estaban Incluso antes Te ponían más goodies Creo que Sí ha caído un poquito Este Lo que es Los Los Que incluye Limited Run Games Pero bueno Todavía Alcanzamos a ver Ediciones así Con un pequeño manual Con Con algo ahí entretenido Entonces vienen Ahí viene todo El contenido Y bueno Pues como ven Realmente no es demasiado Solamente Esos puntos El juego Con su Contraportada muy bonita También Este El El Este manual Su tarjetita Y pues bueno El cartucho en sí ¿No? Entonces Bueno Muy recomendado La verdad es que Me gusta mucho En 3DS Esa mecánica De que los objetos Van hacia enfrente O hacia atrás Que los vas Sitcheando Para poder pasar Con esos puzzles De environment Se me hace muy padre En Switch Porque estaba en 3D Digo en 3DS Pero estaba en 3D Quién sabe cómo Funcione En Switch Si está padre Pues seguramente Funciona bien Nada más que Pues no sabe El efecto tan padre ¿No? Pero Bueno Pues ahí está Mighty Switch Wars Este Para que lo Prueben Lo jueguen Y bueno La verdad es que Se lo recomiendo bastante Unos juegos de los juegos Indie O bueno Pseudo indies Que recomiendo más ¿No? Bueno Pues cuídense Nos vemos Hasta la próxima Bye